Hola a todos, esto es Gran Hermano Argentina, la gala de eliminación del día domingo 4 de febrero de 2024. Fue una placa mucho más amplia de lo que vemos ahora, ahora vemos solamente 3 personas. Fue una placa donde hubo 8 nominados, pero la gente fue salvando de a uno y llegamos a la instancia de que quedaron 3 nominados. Y estos son, de izquierda a derecha, de verde, Agustina, al medio, de negro, Sabrina. Y el que tiene camisa es el Manzana, el famoso Manzana. Así que vamos a ver entonces, quién se va de la casa. La casa más famosa del mundo es... La cara de Del Moro y estoy equivocado porque está diciendo quién se va. No, estaba diciendo que se salvaba, estaba diciendo quién se va. Sabrina, afuera de la casa más famosa de Argentina, para afuera Sabrina. Y se convierte en la nueva eliminada del certamen. Esa que grita como loca es Furia, o sea, Juliana. Que está gritando como loca porque está festejando a full que se va a Sabrina. Todos los que gritan, para un lado, para el otro. A ver un minuto, vení, vení. Y además se quemará todo porque claro, grita ahí. ¡Ah, se va a esta hija de PUSH! Se enojó Emma, ¿eh? Emma se enojó porque grita a Juliana que se va a Sabrina. Pero bueno, está bien, en la cara. En la cara, amigos. Si son enemigos, y bueno, si va a tus enemigos, tiene que gritarlo. ¡Esta, me tienen harto! ¡Oh, maricón le gritó, ¿eh? Después de todos los quilombos que hubo. ¿Qué pasa, Santi? ¿Por qué vivimos? ¿Qué impuesto, boludo? ¡Santi! ¡Santi! ¡Alguien que a la final no vas a llegar! ¡Aprovechá el número para después ir a la grande de la que es! ¡Fachuto! Sí, es Fachuto, más Fachuto es el número que nominamos a la vida. Bueno, me encantó, Juliana aprovechó ahí para echarle la boca a Emma y se terminaron peleando en una eliminación que ni siquiera lo tenía como protagonista. Así que está, está picadita la cosa. ¡Despedila! ¡Despedila! ¡No pierdo este tiempo! ¡Es mí tenés 40 minutos! ¡Es mí tenés 40 minutos! ¡Me voy a hacer este carro con mi hermano y no se la decía en la cara! ¡Aprovechá despedila! ¡Aprovechá despedila! ¡Uy, se van a peor, eh! ¡Se van a peor! ¡Aprovechá despedila! ¡Aprovechá despedila! ¡Aprovechá despedila! ¡Aprovechá despedila! ¡Chicos, hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¡Para, para, para! ¡Qué rayo que tiene este, Furia, por favor! ¡Dejá quieto! ¡En serio, eh! ¡Quieren que felicite! ¡A los que no quieren que les felicite no les felicite un carajo! ¡Felicito a los que están contentos que se va Sabrina! ¡Felicito a los que se quedaron! ¡No sé cuál es mi nombre! ¡Felicito a los que están contentos porque se va Sabrina, hijo! ¡Qué sorbete! ¡Para, para, para! ¡Voy a felicitar a los que quieren que felicite y a los que no quieren que les felicite no les felicite un carajo! ¡Eh! ¡Felicito a los que están contentos que se va Sabrina! ¡Felicito a los que están contentos que se va Sabrina! ¡Felicito a los que están contentos que se va Sabrina, hijo! ¡No! ¡Qué mal que estuvo ahí, ¿no? ¡O sea, bien pero mal! ...los que se quedaron y también a los que quedan tristes por Sabrina también los abrazamos! ¡Sabri! ¡Sabri, escuchame! ¡A vos te esperamos acá afuera ya, ya, ya! ¡Te subí al Salkiify! ¡Que hay mucho para hablar con vos! ¡Y al resto, chicos, siguen en competencia! ¡Siguen en carrera! Era súper obvio, ¿no? Que se iba Sabrina Era muy, muy obvio porque la placa pasada había estado ahí al límite Y, bueno, justo El que se va fue, era el novio de ella o pareja ahí en la casa Y había quedado todo muy, muy, muy susceptible Y, bueno, ahora para afuera ¿Qué decís vos? ¿Te lo esperabas? Sí Yo pensé que se iba a Manzana ¿Eh? Acá, eh... Mi novia dice que sí Que se lo esperaba Yo pensé que se iba a Manzana, ¿eh? Después de todo lo que hizo Pensé que le iban a pegar una patada en el culo Para afuera, pero no Aguantó Manzana Igual quedó a lo último, ¿eh? Mano a mano contra Sabrina Bien Manzana, bien Agostina Que estaban en placa Disfruten, chau Rompan hortos, ¿eh? Vamos, rompan hortos Me dieron al final No entendí Bueno, está mi foto en el cuarto Acuérdense de mí No la carta de Brian Chau, Sabrina, chau Chau, Sabrina, chau Chau, chau Gracias por nada Este, la verdad que Hizo bien poquito en la casa, ¿eh? Un mes Eh... Un poco más de un mes Que estuvo en la casa Y la verdad que hizo bien poca cosa Chicos, yo me voy chocha, en serio Los quiero, gracias Atención, por favor Sabrina, momento para abandonar la casa Bueno, vamos a ver, chau Jueguen, jueguen Sabrina Emma, aproveche y le pego a dos chupones ahí Bien, por Emma Emanuel, por favor Te voy a venir a gritar Vení, por favor Te lo pido Te voy a ir a... Volvés a... Te caí Nos amo Miquiritón 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 Nos amo Miquiritón 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 Se nota que está re contenta que se va, ¿eh? Se nota que ya está re podría estar ahí Y bueno, está Mirá la cara De felicidad, ¿no? Le decían que era la hegemónica La más bonita de toda la casa O como un caracol No hacía nada Sinceramente no hacía nada Y bueno, ahí se está re contenta porque se va Bueno, mejor por ella Además, muchachos Me acuerdo ahora de tremendo quilombo Porque salió para afuera Y mientras estuvo dentro de la casa Se metió con un pibe Y creo que el novio de afuera se peleó con ella Y ahora va a salir No tiene novia No tiene nada No, no es que me río Por la angustia de ella Pero está Es algo así también Bueno, vamos Miquita hermosa Te amo Chau Como un loco, eh, mamá Vení Vamos, ¿eh? Estábamos Sí No, lo que va a hacer esa casa Pará Furia festejaba más que Agostina Que se había quedado Mirá cómo está ella chula ¿Cómo está? Cata, vení ¿Por cuánto? ¿Por cuánto se habrá ido? ¿Por cuánto el porcentaje? Un... 38% Yo digo 38% Que con 38% se fue Para mí estuvo parejo, eh 40.5% para Sabri Casi, eh 34.3% para Manzana 25.2% para Agostina Chicos Quiero volver a la casa Porque la casa quedó repicante Alto igual Manzana, eh 35% dijo Es un porcentaje alto 34.3% Manzana Y 25.2% Agostina, eh Así que Manzana Bastante hateado, eh Bastante votado Para que se vaya Pero... Le hablaban mucho más A Sabrina Por... Por... Por infiel Por engañadora 25% para Sabri 34.3% para Manzana 25.2% para Agostina Manzana no hace daño a nadie Manzana no hace daño a nadie O sea Es medio... Es medio... Bobolón de rato Es medio bebote Pero... Es medio brichico Pero Anas no tiene mucha maldad Yo creo que tiene más que nada Como inocencia Y... Pelotude encima Que otra cosa Chicos Quiero volver a la casa Porque la casa quedó repicante Furia festejaba Como si hubiera sido ella Agostina que no entendía nada Manzana que... Sí, pero... Si Furia la odiaba ¿Por qué no va a festejar? Si quería que se vaya Porque Furia dijo Cuando... Furia la nominó a ella Y dijo Eh... Que... Estaba re quemada Porque... Ella... Tipo... La había... O sea No le gustó Como se portó Con el... Con el pibe este Que... Que sacaron la otra vuelta El pibe que andaba con ella Y que quedó como... Como... Como un infiel O algo así Pero... O sea Ella tenía novio afuera Ella se enrojó con el pibe este Y... Y después Lo sacaban al pibe Y... Y Furia estaba re quemada Por eso Y la nominó por eso Que quiere hablar Nunca les lo dejamos ni hablar Eh... Sabré que está viniendo En el Cabify Cualquier cosa puede pasar Ya nos estamos despidiendo Pero no me quiero perder Estos últimos minutos Lo que va a ser mañana Dale Santiago Métete en la casa Pará Y lo que va a ser el martes Uy Mirá, mirá, mirá A ver ¿Vos me dijiste? Che, vayamos con el Chino Con el Chino Ahora lo que te digo es Se fue traer el Imperio Obvio que sí Estoy súper contenta Pero mojale que sí Estoy súper contenta Y es lo que queríamos Yo estuve re tranquila Pero... Estaban tan... Estaban felices Si no fuera así Las Furiongas Duque diga lo que quiera Porque... Las Furitas Cuando ahí me lo preguntan Que fue después de lo de Lisandro Me dijeron a quien me dominaste Entonces... Agarré yo se lo dije Le dije ¿Vos saben que no me acuerdo Del nombre del pibe Que estaba con Sabrina? No me acuerdo el nombre ¿Cómo era el llamado? Después la... El fin se me ha pasado Pero no me acuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba? Pará, dame un minuto Voy a pensar A ver Ah, ya fue No me acuerdo Fue la semana que me dijeron Que me dijeron Que me dijeron ¿Y qué pasa si yo la nomino? ¿Qué? Es como que Eso yo se lo dije a Manuel Pero yo no le dije a Manuel Que te nomine Que griten Le están echando la boca A Furia Para ver si reacciona Y queda como una violenta O algo Pero la loca esta La loca la furia esta La peladita la tiene re clara La tiene re clara Y la verde esta Que es policía Es super fiel Siempre se quedó al lado de ella Todo A pesar de todo Eso estuvo bueno Son buenos participantes ¿Qué le pasa? ¿Cómo está Emma? ¿Qué le pasa? Vamos a jugar fuerte Mi amor Se repicó a Emma Parece que va a jugar fuerte Bueno Esperemos que sí Que le meta con todo Ninguno de estos Ni en pedo 38 nominaciones Tengo encima Hay que arrancarlo de la mierda Hay que arrancarlo de la mierda Hay que iros festejando Hay Rosina festejando Ahí está Rosina Vamos arriba a la uruguaya Vamos arriba Con manzana Uruguaya que se mantiene firme Uruguaya son Rosina y Bautista Son dos uruguayos Que están en la casa Este año de gran hermano Y Rosina viene Viene muy bien Ahí perfil bajo Pero Pero super divertida Super buena onda O sea Me encanta Rosina Y Bauti es mucho más tranquilo Demasiado manso Pero van a llegar un poquito más Van a llegar un poquito más Estaba para sacar a manzana Está Emma Hay un montón para sacar antes Totalmente dividida Quedó la casa Y Mirá 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 Che ¿La van a esperar a Sabri ustedes? Mirá ¡Ey! ¡Obvio! Sí, obvio Por supuesto Mirá, mirá 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 A todos Está bien A ver A ver A ver si las podemos mostrar un poquito Mirá Es la comunidad del Chavo Mirá Es la comunidad del Chavo Hijo Es la vecindad Ahí están Mirá Todas las que se fueron de la casa Un montón de mujeres Porque empezaron sacando hombres Empezaron El cordobés El paisano No sé qué Y ahora Estoy viendo acá Que hay cinco mujeres Y que se Que tienen tremenda boca Y se repican Fuera del programa En los streams De Telefe de Twitch En todos lados que van Siempre se pica Cata es tremenda Y mirá Florencia Estás acá Estás acá La odian La odian a Florencia Todo el mundo La odian Todo el mundo la odian Que siga hasta las 5 de la mañana Directamente Siempre nos vamos con el de mañana Lo que vas a hacer La casa Bajate la aplicación De Go De Direct TV Vamos a recibirla Si está Antes de recibirla Antes de recibirla Pero que das vuelta Santi Que venga Una vez por todas Alan por acá Uy lo que va a hacer Ese encuentro Por así Mirá Lo dijo ahí Alan Bueno eh Se terminó esta eliminación Y yo estoy contento Porque me acordé De Alan De mi novio Afortunado lo mío Qué bueno Ahí toda la gente Abrazándolo a la familia Y esta fue la eliminación De Alan Hermano Del Domingo 4 Y ya que hayan Unos participantes Chau Sabrina Chau